El estudio que presentamos es un análisis con perspectiva de género de los foros de prensa digital vasca. Específicamente hemos intentado documentar y analizar los discursos sexistas y machistas en relación con noticias que otorgan protagonismo a mujeres, que abordan aspectos de la desigualdad de género como la violencia de género o la brecha salarial o que informan sobre acciones feministas e institucionales o políticas de igualdad. Es importante señalar que no hemos analizado el tratamiento informativo de los medios, es decir, la construcción de las noticias, sino solo la reacción a estas por parte del público que participa en foros anónimos. Por tanto, no aludiremos a los medios. Por otro lado, es un estudio cualitativo. Hemos intentado dibujar un paisaje de las expresiones machistas y sexistas que aparecen en los foros y aunque señalamos el peso de unas tendencias y otras, no lo hemos cuantificado. Esto podría ser objeto de otro estudio más adelante. Hay tres elementos que nos llevaron a plantear esta investigación. Por un lado, la constatación de que estamos viviendo un momento complejo y ambivalente en relación con la desigualdad entre hombres y mujeres. Por un lado, son innegables determinados avances de los últimos años, pero también son innegables elementos de involución y de reacción patriarcal ante las transformaciones y las conquistas de las mujeres. Involuciones que suponen un incremento de violencia simbólica, como es la que nosotras hemos intentado analizar. El segundo elemento es que, en general, el espacio virtual es un espacio sociológico importante de elaboración y de difusión de creencias y de discursos acerca del sentido de lo social. Y, además, es un espacio que favorece que esas tendencias ideológicas se expresen en tanto el anonimato facilita que emerjan determinados discursos que en la superficie, en lo políticamente correcto, no aparecen. Nos servía casi como laboratorio para atender a cómo se está rearticulando el discurso machista en sociedades contemporáneas. Y, por último, considerábamos que el espacio virtual está siendo un espacio de hostilidad contra las mujeres, contra el protagonismo de muchas mujeres, acoso y violencia que se denunciaba hace poco en un informe de Amnistía Internacional, un acoso que puede limitar el ejercicio de los derechos en la participación pública de las mujeres por la sanción a la que se exponen y somos conscientes de que nos exponemos cuando participamos con determinados discursos. Creemos que los discursos son fundamentales en la producción, reproducción de desigualdades y de la subordinación de las mujeres, y hemos atendido a estos en un espacio virtual, cotidiano, habitual, que es el de la prensa digital. Nosotros desarrollamos este proyecto durante un año, comenzamos en agosto del 2016 y trabajamos hasta mayo del 2017. Establecimos cuatro catas, principalmente de recogida exhaustiva de foros en relación con las noticias asociadas a mujeres, desigualdad o igualdad. Y en este sentido lo hicimos en cuatro periódicos vascos. Principalmente hicimos unas catas intensivas durante dos semanas, asociadas a los periodos específicos que queríamos trabajar, pero además de todo eso también hicimos un seguimiento exhaustivo de las noticias de los foros durante el resto del año que duró la beca. En este sentido las catas que llevamos a cabo fueron en agosto, trabajamos con el tema de las olimpiadas, en el que conseguimos ver que a pesar de la invisibilidad era vergonzosa que habitualmente aparece relacionada con el deporte femenino, en relación a su invisibilidad. En lo cotidiano las olimpiadas sí que son un espacio en el que hay bastante visibilidad por parte de las mujeres y con resultados que podemos considerar que eran positivos. Estuvimos bastantes mujeres vascas también participando. En septiembre del 2016 fueron las elecciones de la comunidad autónoma de Euskadi y seguimos el proceso porque sí que había cierto protagonismo femenino y vimos un poco cómo se desarrollaban las elecciones. Posteriormente nos centramos en el 25N, el Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres y luego también el 8 de marzo. Estos fueron los cuatro bloques importantes de catas que realizamos. Pero además de todo esto, paralelamente a las catas que llevamos a cabo aparecieron temáticas en los foros elegidos que nos parecieron de especial interés y que eran transversales. Y por eso incorporamos un estudio de caso longitudinal de una temática que fue realmente importante e impactante y que se recogió de una manera especialmente intensa en los periódicos que fue la violación colectiva en los sanfermines del 2016. Y llevamos a cabo un estudio a lo largo de toda la beca desde el momento en el que sucedió la violación colectiva hasta la finalización del plazo de beca y lo trabajamos de una manera específica. ¿Qué hicimos con las catas y qué hicimos con el estudio longitudinal de caso? Pues lo que hicimos fundamentalmente fue trabajar análisis de contenidos, es decir, trabajar las expresiones del machismo, las que aparecían, y después de todo eso el análisis del discurso, es decir, cómo esas expresiones del machismo se rearticulan, cómo en diferentes formatos hay diferentes cuestionamientos o juicios, asociado por ejemplo al tema de las acciones feministas, podría ser un ejemplo que nos podría servir. Habría desde las situaciones de insultos, o cuestionamiento de las dinámicas hasta otras maneras de hacer, hasta estrategias más sofisticadas como la ironía o el humor que podían ser utilizadas. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? 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 Encontramos insultos, descalificaciones directas y crudas de machismo, pues bueno, desde los típicos insultos de feminazi, etcétera, hasta, como se comentaba antes, el cuestionamiento sistemático en algunos foros de la credibilidad del testimonio de mujeres que denunciaban violencia, que nos ha parecido bastante terrible, y que hemos seguido, como comentaba Ruth, específicamente en el caso de la violación de San Fermín. Y luego encontramos, sobre todo, dos cosas, discursos un poco más sutiles, ambivalentes en muchos casos, de descrédito y de falta de reconocimiento de las acciones o de las características de las mujeres. Y ambivalente a veces quiere decir que se puede celebrar el triunfo de una mujer, pero se la alaba fundamentalmente porque es madre o por sus características corporales, es decir, en función de ajuste a elementos estereotipados y no por el triunfo en sí, por ejemplo. Parece buena atleta, pero lo que es indudable es que es una señora muy guapa. Esto es una perla, ¿no?, que no está diciendo nada negativo, no está insultando, no está utilizando elementos de descrédito, pero está minusvalorando, inferiorizando el triunfo de esta persona como deportista profesional. Y luego hemos encontrado discursos, y esto en todos los foros de los medios, en todos, que cuestionan la desigualdad entre hombres y mujeres en términos globales o parciales y lo hacen para deslegitimar las acciones institucionales y feministas que denuncian la desigualdad y transforman las lógicas y las relaciones sociales. Y en muchos casos, como diré más adelante, se hace todo esto invocando precisamente el principio de igualdad, un principio de igualdad descontextualizado y abstracto. Es decir, no se niegan ni se descalifican o desautorizan las acciones que persiguen la igualdad yendo contra la igualdad, como podría ser el machismo de hace tres décadas, sino invocando la igualdad. Esto es lo que algunas autoras han denominado neomachismo. Estamos en contra de las acciones que persiguen la igualdad, no aceptamos las descripciones con datos y hechos de la desigualdad social entre hombres y mujeres en nombre de la igualdad. Cuando realizamos los análisis en las diferentes catas asociadas a los análisis de contenido, encontramos varios elementos clave dentro de las diferentes catas. Dentro de la cata de deporte, y un poco aludiendo a lo que ha comentado antes Patricia, tenemos la aparición de variables extradeportivas cuando se habla de las mujeres, el tema de la belleza, la vestimenta, la sexualidad o aspectos fisiológicos como podría ser la menstruación. También la crítica a mujeres periodistas por el tratamiento que realizan de las noticias, sobre todo cuando éstas tienen perspectiva de género. En este sentido, consideramos o hacemos una valoración positiva de la reacción que existe respecto al tratamiento de este tipo de noticias, que tiene que ver con que sí que es verdad que hay periodistas que incorporan, personas periodistas que incorporan la perspectiva de género a las noticias, y en ese sentido esto tiene un valor positivo. Frente a ese valor positivo, y estas son un poco las dinámicas de ambivalencia que vemos en los contextos complejos actuales, tiene que ver con un rearme contestatario a esta modificación en el tratamiento de las noticias. Y en este sentido, esta es la compensación-recuperación que llama Marta Fernández. En el ámbito de la política, fundamentalmente encontramos dos cosas, un sexismo más hostil que tiene que ver con ideas estereotipadas respecto a las mujeres políticas, bien la consideración de que ellas son tontas o que son torpes, o que tienen menor agencia para la gobernanza, o que pueden ser manipuladoras, peligrosas o en ocasiones aprovechadas. Esto siempre mediado por la posición política de la persona que está haciendo la crítica hacia la política, si es más cercana a tu ideología, si no, un poco en este contexto. También acciones de cuestionamiento a las instituciones como EMACUNDE, pero también a los partidos políticos, a los medios de comunicación, a las personas periodistas, y sobre todo y fundamentalmente a las acciones por parte de los grupos feministas, de las mujeres feministas. En relación a la violencia, habría una especie de fenómeno de polarización que es bastante llamativo, en el sentido de que se da por un lado una situación de déficit de reconocimiento, principalmente asociado a la sustracción de la credibilidad que se da en algunos foros, en el caso de los testimonios de mujeres agredidas, la tribulización de la violencia contra las mujeres, o quizás la tribulización de violencias de menor intensidad, menos brutales que el asesinato, por ejemplo, o la violación colectiva, que tiene que ver con temas, por ejemplo, como el acoso, la responsabilización de las mujeres respecto a esta violencia, o la instrumentalización de la denuncia de la violencia. La construcción de ese discurso de denuncias falsas aparece de una manera constante y muy reiterada. En esta polarización tendremos, por un lado, lo que he dicho de déficit de reconocimiento, pero por otro lado, aparecería todo el tema de la construcción de los agresores como monstruos, como los otros, como la alteridad, en ese sentido, como lejanos a la normalidad, como los diferentes, y frente a ellos establecen castigos penales, violentos, y un poco en esta dinámica. Y ya por último, en relación a las políticas de igualdad, que será la cuarta cata, tenemos todo el tema de los discursos que cuestiona la desigualdad, en situaciones que tenemos datos objetivos para considerar que son hechos irrefutables, porque lo dicen organismos internacionales, como los de Naciones Unidas, también investigaciones en el ámbito nacional y, por supuesto, en el autonómico y el local, como por ejemplo, la negación a la brecha salarial, la negación o la minimización de la violencia contra las mujeres, o la negación, por ejemplo, de la feminización de la pobreza. En este sentido, también hay un discurso muy claro de la construcción de los hombres como víctimas, fundamentalmente de las mujeres y de esos males haceres que somos un poco perniciosas o maliciosas o manipuladoras, en ese sentido. También del patriarcado o determinadas instituciones o políticas o leyes de igualdad que se consideran en el discurso discriminatorias. El tema de las cuotas, por ejemplo, podría ser un ejemplo en este sentido. Y luego, en relación al análisis de contenido, que era un poco dibujar todos los diferentes tipos de expresiones machistas, sexistas... Y quería contar lo de la Pamplona. Ay, perdona. Y luego, el tema del estudio de caso. El estudio de caso longitudinal que hablamos en la violación de San Fermín es bastante interesante porque aparece una especie como de itinerario construido en tres pasos. En la construcción del discurso se realiza inicialmente con una clara sospecha y una siembra de la duda respecto al relato que cuenta la mujer agredida para, posteriormente, en una segunda fase, cuando los hechos se consideran que son irrefutables, en ese sentido, hay un desplazamiento de la sospecha a la credibilidad y a partir de ahí hay una clara condena ante determinadas acciones, ante estas acciones. Y una tercera fase en la que se construye, se solicitan soluciones penales para un fenómeno como el de la violencia de género, que es un fenómeno muy complejo, en el que las soluciones penales están bien, pero tenemos también que trabajar con soluciones sociales. Entonces, se solicitan soluciones penales, aumento de penas, que los metan en la cárcel, que no salgan nunca, que los cuelguen en las plazas de los pueblos, la construcción de los agresores como monstruos, como lo que hemos comentado antes de los otros y, por supuesto, que la ley caiga sobre ellos, que no salgan nunca más de la cárcel, este tipo de dinámicas. Y es interesante cómo se construye ese discurso respecto a la violencia contra las mujeres en este caso concreto de Pamplona. Bueno, como decíamos, Ruta, has puesto un poco el análisis de contenidos, es decir, este paisaje de diferentes expresiones del sexismo y del machismo y en la segunda parte de la investigación lo que hicimos fue profundizar un poco en lo que llamamos estrategias discursivas, en cómo están construidos todos estos contenidos temáticos de los que hemos hablado. Esto es un poco más específico y alude a las maneras en que denominamos a los sujetos y a las acciones que llevan a cabo, cómo construimos los relatos, qué tipo de estrategias argumentativas utilizamos o qué estrategias retóricas. Voy a intentar simplificarlo un poco y no alargarme. Por ejemplo, lo que llamamos estrategias nominativas, es decir, cómo se califican a los sujetos o a los grupos protagonistas de acciones. Nos encontrábamos descalificaciones, como comentaba antes, sobre todo de las mujeres feministas, de feminazis, pajarracas, impresentables, etcétera. denominaciones de las acciones feministas también en negativo que van desde calificarlas como nazis a calificarlas como un cachondeo, una rabieta, algo que deslegitima e infantiliza, por ejemplo, la cuestión de la rabieta. Y luego también una estrategia muy habitual, muy repetida, que era la de polarizar, atacar al feminismo contraponiéndolo a un buen feminismo. Hay feminismo bueno, gente, feminismo malo o un feminismo auténtico frente al feminismo malo. Las estrategias predicativas de cómo están construidos esos relatos destacamos alguna cosa. Por un lado, que hay muchas acciones negativas protagonizadas por mujeres y por mujeres feministas, sobre todo, como decía, algunas que son verdaderos delirios, como decir que el feminismo lo que quiere es el exterminio del hombre, cosas así. Y luego hay muchos relatos que pontifican acerca de la realidad que establecen de una manera que actualmente se llama esto del mainplaining, que explican la realidad frente al contenido de la propia noticia y frente a los datos de la propia noticia. Hay muchas intervenciones tipo esto de la brecha salarial es puro cuento. O bueno, informaros mejor, es decir, se reelaboran las versiones de los sucesos y se pontifica acerca de la realidad, desde una posición como de verdad irrefutable. Feminizidioa asmaquería eta alusinazio bat da. Eta hauzen erantzun bat eta titularra feminizidioa eguneroko kontuada. Eta, ori parte arzeak plasaratzendu ori. Ori ez da egia egia auseda. En términos de estrategias argumentativas hemos destacado cuatro. Cómo se argumenta esta descalificación de las acciones de las políticas de igualdad, de las acciones feministas y cómo se sostiene esta negación de las desigualdades entre hombres y mujeres. La descalificación, como comentaba antes, muchas veces se argumenta aludiendo a un principio de igualdad, un principio descontextualizado, abstracto, que es ciego a las condiciones sociales y a los datos y entonces se acusa a las políticas de igualdad y a las acciones feministas de excluyentes, de discriminadoras, etc. Otro tipo de argumentaciones la alusión al sentido común y a la seriedad. En los discursos políticos también aparece bastante. Las denuncias feministas son exageraciones, son irracionales, son rizar el rizo, sacar de quicio, no es serio. Esto es un cachondeo, no es serio. Otra estrategia argumentativa es aludir a anécdotas o a hechos particulares y a partir de ahí establecer una verdad. Esto pasa mucho en todo el cuestionamiento de la violencia de género, de las denuncias falsas, etc., porque yo tengo un primo que le pasó esto, etc., o aludir a casos específicos a los que se reiteran una y otra vez y que se establecen como el diagnóstico de la realidad. Por ejemplo, en el caso de las violaciones y sobre todo de la violación de San Fermín, a los días siguientes lo que nos encontrábamos mucho en los foros era esto, por ejemplo, madre mía, cinco personas en la cárcel y esto tiene visos de acabar como lo de la feria de Málaga. El caso de la feria de Málaga en donde se retiró la denuncia, lo cual no quiere decir que no hubiera habido violencia o agresión, se aludía una y otra vez. Es un hecho específico que sirve para desautorizar el resto de testimonios. Y luego, por último, otra estrategia argumentativa para descalificar las acciones y las políticas de igualdad es lo que hemos llamado desenfatización de género. Es decir, lo importante son las personas, lo importante son las mentes, no tiene nada que ver qué más da que haya más mujeres en la cámara de Gasteiz o no. Y por último, algo muy destacable también en los foros y es una manera de hacer crítica y plantear una reacción más inteligente son todas las estrategias retóricas que utilizan la burla, los juegos de palabras, el humor y fundamentalmente la ironía. Y la verdad que es bastante interesante leer cómo se construye desde la ironía una posición reactiva a las acciones feministas y de igualdad. Destacamos, como decíamos antes, el cuestionamiento que en los foros se da de las líneas editoriales y de los propios contenidos de las noticias porque esto es un indicador también de que la presencia de las mujeres ha aumentado, hay una mayor visibilidad y hay una mayor alusión a la desigualdad social entre hombres y mujeres y esto está generando una reacción prácticamente en todos, bueno prácticamente en todos los medios ha habido foros que reaccionaban ante el tratamiento de la noticia ante las periodistas o los periodistas y también discusiones dentro del foro. Con esto acabamos un poco esta presentación resumida del trabajo y volvemos al principio que si queremos transformar y seguir trabajando para cambiar la injusticia y la desigualdad de género entre hombres y mujeres tenemos que comprender adecuadamente cómo se produce esta desigualdad y esta subordinación de las mujeres más en un momento complejo como en el actual y para ello tenemos que atender a la construcción de los discursos y a cómo están qué tipo de creencias y de opiniones y de actitudes están emergiendo en este contexto ambivalente que comentaba al que aludía al principio y esto era un poco nuestra presentación Es que recasco